Mírame a la cara y dime lo que ves Un ser loco por vivir en paz Que otra cosa es vivir sino enloquecer No soy el centro del mundo Porque un día salí despedido hacia las estrellas Borracho del azul del cielo ¿Y cómo pretendes que sea responsable? Palabras que son cansancio Pero yo te prometo intentar Un lenguaje nuevo para ti La gran pesadilla es despejar Cuando no se tiene otro lugar Más allá de los propios sueños ¿Y cómo pretendes que sea responsable? Si todos nacimos para beber la vida Trajamos ya despertarte Recuerdo rodeada de belleza que tú Digo que vivías a mi lado Para velar por el silencio primitivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 o oh, oh La gran pesadilla es despertar Cuando no se tiene otro lugar, más allá de los propios sueños Mírame a la cara y dime lo que ves Vaya un ser un daño y solitario, que otra cosa es la vida sin soledad Y ahora mira hasta afuera y dime lo que ves Vaya un mundo que es muy solitario, que otra cosa es el mundo sin soledad Y como pretendes que seas responsable No quiero hablar, ni tampoco que me hable Si al despertar te recuerdo rodeada de esa quietud Con que vivías a mi lado Para velar por el silencio primitivo Oh, palabras que son cansancio Pero yo te prometo inventar un lenguaje nuevo para ti Oh, la gran pesadilla es despertar Cuando no se vive en otro lugar, más allá de los propios sueños Mírame a la cara Mírame a la cara Chau 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 Chau